Queremos invitarte al DMV Revival. En toda el área metropolitana tendremos con nosotros al evangelista David Herzl con milagros instantáneos. Será un tiempo de señales, prodigios y maravillas. No te lo puedes perder el 23 y 24 de abril. Estaremos ubicados en el 14209 de la Northfield Road, Catres, Virginia. Aquí en el área metropolitana. Manazas, tierra de avivamiento. Estamos expectantes de ver la gloria del Señor en este lugar. Será un tiempo donde puedes traer a los enfermos. El cáncer será sanado. El lópus será sanado. No habrá ningún problema físico que Dios no pueda sanar porque para el que cree nada es imposible. Queremos invitarte a participar con nosotros de este gran avivamiento en el DMV Revival.